Y reciba tu milagro, desde ya declaramos por fe que vamos a ver la gloria de Dios. No te lo pierdas, ven, trae amigos, trae tu familia y vas a ver la gloria de Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Wilfredo Guerra, venimos de Los Ángeles, California, para la gloria de Dios. También me acompaña nuestro hermano Francisco de El Salvador. Amén, pastor, con nosotros. Es un privilegio contar con esta bendición de estar con el hermano profeta, hermano Wilfredo Guerra. Estamos acompañándolo desde El Salvador. Soy el pastor Francisco Rivas, pastor de la iglesia Palabra Viva en El Salvador. Deseamos que Xuchitepeque vea la gloria de Dios, que Dios descienda para hacer prodigios, milagros, maravillas. Y que Guatemala reciba un milagro más de los muchos que Dios ha traído a Guatemala. Bendigo a Guatemala y a Xuchitepeque. Y a todos los hermanos que están ahí, que el Señor les bendiga. Allí nos vemos, recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Es una bendición de estarnos acá en la ciudad capital de Guatemala, ya con nuestros hermanos quienes estarán con nosotros para el gran evento 20 de abril en el gimnasio municipal de San Antonio Xuchitepeque. Los esperamos, no vayan a faltar esa actividad, nosotros estamos motivando ahí para que usted nos acompañe, traigan a sus amigos, a los enfermos. Un día milagroso, un día especial para que llevan a sus enfermos, para que sean sanados, para que lleguen enfermos y saldrán sanados en ese día. Ese evento va a estar de gran bendición, de buena alegría, de gozo y les invitamos a todos. Ojalá que todos los de San Antonio, los amigos que nos van a ver en el Facebook, nos van a ver en cámaras, les pedimos que lleguen. Esa noche va a ser de gran bendición. Trae tus enfermos y siente el poder de Dios. A realizarse el 20 de abril en el gimnasio municipal de San Antonio Xuchitepeque, a partir de las 5.30 de la tarde, desde Santa María Chiquimula, contaremos con la participación del profeta Julio Trinidad, de los Estados Unidos de Norteamérica, profeta Wilfredo Guerra. En la alabanza, desde Santa María Chiquimula, orquesta Voz de Salvación y Herencia Divina, cantando Delfino Chacaj y el trío Manantial de Vida. Transmitirá vía Facebook Live, Estéreo Salvación 104.3. Este es un evento que no te lo puedes perder.